En el curso de la aplicación de su estrategia en Centroamérica, Estados Unidos habla con algunos presidentes, pero no con otros, como es el caso del mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, a quien se ha vinculado con el narcotráfico. ¿Pero usted considera que el presidente Hernández está en esa lucha aliado con ustedes? Bueno, no voy a comentar sobre el presidente Hernández y qué prioridad tenga o no tenga él, pero sí puedo hablar sobre el compromiso nuestro en contra de la corrupción. Y no importa que sea el presidente, nosotros vamos a demandar y buscar áreas de colaboración en el tema de corrupción. Y a los que no compartan ese compromiso, tenemos herramientas para actuar unilateralmente Juan González, el principal asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, puso como ejemplo la reciente reunión de la vicepresidenta de Estados Unidos con el presidente de Guatemala. Pero la vez nosotros ese mismo día sancionamos a individuos involucrados en la corrupción y en el lavado de activos porque son temas que nosotros tenemos que poder actuar de forma independientemente. Al mismo tiempo, líderes demócratas y republicanos en el Congreso siguen de cerca las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua y presentaron este viernes una propuesta de ley. Debemos implementar una estrategia diplomática orientada a los resultados, en coordinación con nuestros aliados, que alinee las sanciones con resultados específicos para contrarrestar los esfuerzos del régimen de Ortega, de utilizar la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas. Legisladores republicanos como Marco Rubio consideran que la política de la Casa Blanca envía una señal que hace sentir cómodos a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Acusados de violaciones de derechos humanos. Jorge Agobian, José América, Washington. ¿Cuántas cosas inventan simplemente para crear una imagen negativa?